Y primero quiero recordarles que hay muchos que deben demasiadas tareas, ¿ok? A este punto ya llevamos lo que son seis tareas con la de hoy, perdón. Todas esas tareas van acumulándose. Hay muchos que deben la tarea cuatro, cinco y con la de hoy serían tres, ¿verdad? Pero hay muchos que también van al día con sus tareas y felicidades, ¿verdad? Porque yo sé que quizás termina la clase y se ponen a hacer la tarea, le envían el mismo día y eso es bueno, porque así ustedes no se dejan acumular. Vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. Y la semana pasada, ¿alguien me recuerda de qué hablábamos? De triángulos. Exacto, hablábamos de triángulos. La clasificación de los triángulos, de acuerdo a sus lados y sus ángulos. Ajá, y de acuerdo a sus lados, ¿cómo se clasifica? Sí, papá. Sí, papá. Sí, papá. Ajá. ¿Cómo, cómo? De acuerdo a sus lados, ¿cómo se clasifican los triángulos? Equilátero, isocieles y esquilátero. Ok, cuando hablamos de un triángulo equilátero, nos referimos que los tres lados miden lo mismo. Ok, cuando nos referimos a un triángulo isósceles, nos referimos a que dos de sus lados son iguales. Ok, miden lo mismo. Y cuando hablamos de un triángulo escaleno, es que la medida de sus tres lados son diferentes. Y de acuerdo a sus ángulos, hablamos del equiángulo. Y dice que el equiángulo, sus ángulos son agudos. Ok. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué sucede o cuál es la suma de los ángulos internos de un triángulo? Y nos centrábamos en eso. Ok. Bueno, antes que todo quiero ver a Dylan, que no lo he visto, a Franco, a Valeria y a Annie. No les veo. ¿Listo, Annie? Ok, mantengan esa cámara activa, por favor. Y Franco es el único que no lo ve. Bien, entonces cuando hablamos de eso. Están pendientes con tarea, Franco. Sí, es que... ¿Cuál? No, no tengo la cámara. La cámara de... Yo sé que no tiene el libro, pero escríbame porque así le puedo mandar imágenes. Sí. Para que no se retrase con la tarea. Sí. Listo. Entonces, veamos este triángulo que les tengo. Hay que encontrar el valor de X, ¿ok? No lo conocemos. ¿Listo? Pero hay algo muy importante que yo conozco y cuál es el ángulo que sí conozco. Ok, conozco este, ¿ve? Bueno, ¿cuánto es la medida de este ángulo? 90. 90. Ok. Entonces, cada ángulo, ¿vean cómo se ha representado? Cuando ustedes observen en un libro o en cualquier cuaderno, un ángulo de este tipo, significa que mide 90 grados. ¿Ok? No va a ser necesario medirlo porque yo sé que mide 90. Con solo el cuadrito que me aparece, yo sé que mide 90. Ok. Entonces, no conozco este ángulo. Tampoco conozco este ángulo. Ok. Pero hay algo muy importante que yo sé. Y es que la suma de este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, ¿a qué va a ser igual? 180. 180. Ok. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es sumarlo. Vamos a sumar a X más 90 más lo que está en paréntesis, que es 2X menos 21. ¿A qué es igual? 180. 180. Ok. ¿Todos entendieron ese paso? Sí. Ok. Lo único que hago es sumar X más 90 más este otro ángulo que tengo acá. Y yo sé que esos tres ángulos, yo sé que esos tres ángulos me va a dar a 180. Ok. La suma de esos. Bien. Vamos a seguir por eso. Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar para X. Saco del paréntesis, más por más es más 2X, más por menos, menos 21, igual a 180. ¿Qué hago ahora? El 180 se deja ahí y los otros se pasan a restar, ¿verdad? Ok. Vamos a dejar a este lado los X. Y al otro lado vamos a pasar los que no tienen X. Por ejemplo, este 90 que está sumando va a pasar. 90, restar. Este 21 que está restando, ¿cómo va a pasar? A son más. Ok. Entonces, vean, signos iguales se suman, ¿verdad? Tenemos 1 más 2. 3. Y restemos, pues. ¿Cuánto es 180 menos 90? 90. 90. 90. Positivo, ¿verdad? Y 90 más 21. Sí. 111. 111. 111. Bien. Ese 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Y ¿cuánto es 111 entre 3? 37. 37. ¿Cuánto es? 37. 37, muy bien. 37. Ok. Entonces ya encontramos el valor de X. ¿Ok? Es decir, que este ángulo, ¿cuánto mide? 37. 37. Ok. ¿Y cuánto va a medir este? Entonces vamos a decir 2 por 37 menos 21. ¿Cuánto es 2 por 37? 37. 74. 74. 74. 74. 74. 74. Menos 21. 53. 53. 53. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo al final? 53. Este ángulo mide 53. Ahora, ¿cómo estoy segura, y esa pregunta va para todos, ¿cómo estoy segura que están buenas esas medidas? ¿Qué podría hacer para comprobar? Sumar. Ajá. Podemos sumar, ¿verdad? Podemos sumar 37 más 53 más 90. ¿Cuánto es eso? 180. ¿Cuánto es? 180. Entonces, 180. Eso quiere decir que sí está bueno lo que realizamos. ¿Por qué? Porque yo sé que la suma de estos tres ángulos me tiene que dar a 180. 180. Ok, se los muestro para que tomen captura. ¿Listo, verdad? Ok. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? No. Ok, eso era un repaso de la semana pasada. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ok. ¿Cómo calcular el ángulo? ¿Cómo yo sé sacar el ángulo de este triángulo, o de este otro triángulo, o de este otro triángulo? Entonces, vamos a ver ya el tema de hoy. Ok. Y el tema de hoy son los polígonos. Ok. ¿Alguien sabe qué es un polígono? ¿Alguien sabe qué es un polígono? Ok. Ok. Un polígono. Un polígono es una figura. Ok. Y de acuerdo a sus lados, se le menciona un hombre. Vamos a ver, ¿cómo se le llama la figura que tiene tres lados? Triángulo. Triángulo. ¿A una que tiene cuatro lados? Cuadrado. Cuadrado es un solo, pero hay una palabra que lo refiere a todas las figuras que tienen cuatro lados. Cuadrilátero. 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 Cuando hablamos de una figura de cuatro lados, ok, pensemos, pensemos a una figura que tenga cuatro lados. ¿Para ahí? ¿Qué figura pensó? Cuadrilátero. 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 Una figura. Una cosa que usted se imagina que tiene cuatro lados. Cuadrilátero. ¿Qué? Estoy diciendo de la ventana. La ventana. ¿Cuántos lados tiene la ventana? Cuatro. Ok. Entonces, cuando hablamos de un cuadrilátero, nos estamos refiriendo a una figura que tiene cuatro lados. Cuando hablamos de una figura de cinco lados, ¿cómo se le llama? Pentágono. Ajá. ¿Una de seis? Pentágono. ¿Una de siete? Pentágono. ¿Una de nueve? En diágonos. Octágono. ¿Una de diez? En diágonos. En diágonos. Un centágono. ¿Una de once? Ok. ¿Y si les pregunto una de doce? ¿No hay? No hay. Libro no hay. En diágonos. Ok. A la figura, a las figuras mayores de doce lados, se le llama un solo nombre y es enégono. Enégonos. Enégonos. Ok. Entonces, por ejemplo, si les digo una figura de quince lados, ¿cómo se le nombra? Enégonos. Ok. Ok. Solo se puede decir que tiene cinco lados, pero se llama una figura enégonos. Enégonos. ¿Ok? Entonces, vean que para que nosotros podamos representar lados de una figura, existen lo que son lados adyacentes, lados externos, lados internos de una figura. Ok. Ok. Entonces, vamos a ver. Les voy a dibujar una figurita ahorita. para que podamos sacar lo que son varias partes de esa figura. Ok. Ya me van a decir el nombre de esta figura. Ok. De acuerdo a sus lados. Ok. Ok. Entonces, vamos a ver esta figurita. Esa figura aún no tiene nombre, pero sí le vamos a asignar nombre. Por ejemplo, A, B, C, D, E. Ok. De acuerdo a sus lados, ¿cómo se llama esa figura? Pentágono. 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 ¿Por qué? Tiene cinco lados. Tiene cinco lados. Tiene cinco lados. Muy bien. Porque tiene cinco lados. Ok. Muy bien. Vean que esta figura tiene lados. ¿Alguien me podría mencionar uno de sus lados? ¿Alguien me podría mencionar uno de sus lados? ¿Alguien? Nadie. Gracias. Ok. Nosotros para mencionar un lado, cuando nosotros vamos a decir, ah, ok, yo quiero saber cuáles son los lados de ese pentágono, ¿verdad? Ustedes lo dijeron. Tiene cinco lados. Son pentágono. Entonces, cuando hablamos de lado, nosotros vamos a decir, el lado A, B. Nos estamos refiriendo a este lado, ¿ve? Y se nombra A, B. Ok. Y vean que está representado por esta línea. ¿Alguien sabe qué significa esta línea? Nadie. Ok. Esta línea significa segmento. ¿Y qué es un segmento? Es algo que tiene principio y tiene fin. Ok. Ahora, vean que les voy a representar otra forma. Ok, ¿qué observan? Es un segmento que no tiene fin. Ok, si ustedes observan ahí, hay una recta. Esta es una recta. Profe. Ajá. Dígame. Ok. Profe. Esta es una recta. Se me salió de la clase. ¿El qué, Anthony? Profe, se me había salido de la clase, pero tuve que cambiar de dispositivo, así que acabo de entrar. Ok. Ok, ahorita solamente estamos viendo lo que es un polígono. Ok. Esa figura. Entonces, vean que esta es una recta y se representa de esta manera porque no tiene principio ni tiene fin. Ok. Ahora, este no es el caso, que no estamos hablando de una recta, sino que estamos hablando de un segmento y un segmento se representa de esta manera. ¿Por qué? Porque tiene principio y tiene fin. Tiene fin. Ok. Tiene principio y tiene fin. Ahora, aquí solo hemos mencionado un lado. ¿Qué otro lado tiene este polígono? D. 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 Ok. Mira, ¿otro lado? E. D. 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 ¿Otro? E. E. Podríamos decir D. ¿El otro? E. 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 ¿Ok? Entonces, ¿cuántos lados tiene el polígono? Yo sé que tiene cinco. ¿Cuántos representé? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? Entonces, así se representa. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las diagonales de este polígono. Pero antes bien, debemos de saber qué es una diagonal. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué es una diagonal? Una diagonal es una línea que está inclinada. O un segmento. ¿Alguien más? Ok. Cuando hablamos de una diagonal, estamos hablando de una recta. ¿Ok? Que no es consecutiva, sino que va al lado opuesto. Es decir, si yo hablo de que este polígono tiene la siguiente diagonal. ¿Vean? Tiene esta diagonal. También tiene esta diagonal. Tiene esta diagonal. Y tiene muchas diagonales. Porque vean, yo puedo trazar una recta aquí. O trazar una aquí. O trazar una acá. ¿Ok? No va a ir consecutivo. Ahora, ¿qué es un lado adyacente? Un lado adyacente es esto, ¿ves? Son dos lados que van consecutivos. ¿Ok? Ahora, quiero que observan ustedes que en esa figura hay vértices. Solo nos quedan diez minutos. Ok. Hay vértices. ¿Y qué es un vértice? ¿Alguien sabe qué es un vértice? ¿Qué es un vértice? No, no hay vértice. Ok. Veamos qué es un vértice. Sí, es un vértice. Solo nos quedan dos. Ok. Es cuando se unen. Si ustedes observan acá. Los vértices de esta figura. ¿Qué es un segmento con otro segmento? El puntito donde se unen. Ese es nuestro vértice. Quería decir algo, Anthony. Ok. Es la unión de dos segmentos. Bien. Entonces nosotros tenemos los siguientes vértices. Tenemos el vértice A, tenemos el vértice B, el vértice C, el vértice D y el vértice N. ¿Ok? Nosotros tenemos cinco vértices. Ahora, tenemos ángulos internos. Tenemos ángulos internos y ángulos externos. Mencionemos los ángulos internos de este triángulo. Y hoy vamos a aprender otro símbolo también. Para nosotros representar un ángulo, vamos a utilizar esta forma. Ok. Ángulo. Y decimos que este polígono tiene los siguientes ángulos. El ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D y el ángulo E. Es decir, que tiene varios ángulos. Profe. ¿Mhm? El ángulo también es el que mide... El ángulo también... No, vea que el ángulo es esto, ¿ves? Esto es el ángulo. Esto, ¿ves? Pero como en esta ocasión el ángulo no tiene otra letra, porque yo puedo decir que el ángulo es 1, supongamos. El ángulo 1, 2, 3, 4 y ese. Y el 5. ¿Ok? Yo puedo decir que eso es el número. Pero en este caso, no estoy dando números, sino que solamente estoy con letra. ¿Listo? ¿Hay más cosas que se le pueden sacar a un polígono? Sí, pero en esta ocasión nos vamos a quedar hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? No. Damos cheque entonces. Ok. Sí. A ustedes solamente les va a quedar una tarea. Y es la página 85. Ve, por eso es que la queremos tanto, ¿eh? 85, 86, profesor. 85, la actividad número 17. Solo le dan un polígono. Un polígono. Y ustedes le van a sacar los lados, los vértices, los ángulos internos, los ángulos externos, las diagonales. Y su nombre según su lado. ¿Ok? Una tareita facilita para que conozcan lo que es un polígono. La otra semana vamos a seguir viendo lo que son los polígonos y ya la fórmula para sacar diagonales de un polígono. ¿Ok? ¿No tienen dudas, preguntas? No, profesor. No. Ok, paso lista, pues. Ana. Sí. Ana. ¿Alguien ha sabido algo de Ana? Tiene tiempo de no reportar. Annie. Aileen. Katherine. Presente. Lesbien. Lilian. Presente. Presente. Madeline. Madeline. Macy. Naomi. Presente. Mavi. Valeria. Sofía. Yara. Jocelyn. Alejandra. Aquí estoy. Diego. Dylan. Presente. Fabricio. Ivo. Darwin. Raymond. Lian. Presente. Franco. Presente. Antoni. Listo. Lian. Envíenme evidencias, por favor, Lian. Yo sé. Una. No tengo de ese parcial suyo, evidencias suyas. Y recuerden los que deben. Dígame. Dígame. A mí no me pasan lista. Sí, Jocelyn. Jocelyn Carranza. Estaba dormida. ¿Y o qué? Jocelyn. Estaba en toda la clase. Ah, bueno, pues. Yo la miré platicando con Mavi ahí. Uy, Mavi. Esta llave. Bueno, pues, chicos, envíenme evidencias y vean que del Día del Estudante les dio un rato. Así que no pierdan esa actividad. Listo. Espero sus evidencias. Pásenla bien. Víjense. Igual. Adiós. Te enseñamos. Adiós.